Con más de 10.300.000 votos, la fórmula del Centro Democrático, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, ganó las elecciones este domingo. Iván Duque es el primer presidente electo por el Centro Democrático. Marta Lucía Ramírez hace historia al convertirse en la primera mujer que ocupará la vicepresidencia de Colombia. 1.844.027 son los votos obtenidos por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en Antioquia. Campaña de Gustavo Petro en Antioquia califica como positivo el trabajo realizado. Más de 8 millones de votos así lo demuestran. Las autoridades reunidas en el puesto de mando unificado en la gobernación de Antioquia destacan estas elecciones como las más pacíficas de las últimas décadas en el departamento. Y quédese conectado con nuestra sección del entretenimiento pues Antioquia Asombrosa llega recargada en una nueva temporada. Los espero al final del noticiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!